Apartamentos en venta en Estepona. Una promoción ubicada en una zona privilegiada, conocida como la Nueva Milla de Oro. Entre Marbella y Estepona, a tan solo 300 metros de la playa y a 10 minutos de Estepona y de Puerto Banús. En sus proximidades cuenta, además, con todos los servicios y ofrece una de las mejores zonas de golf y tranquilas playas naturales del mundo.